Empleados del supermercado Food for Less en Los Ángeles han protestado este martes por la escasa protección que la empresa ofrece a sus trabajadores. Al principio de la pandemia, una de sus empleadas contrajo el coronavirus después de trabajar 11 días seguidos sin las medidas de protección adecuadas. Ella es Ángela Pérez y lleva 15 años trabajando en esta cadena de supermercados. Ahora critica que la empresa no la protegiera ni a ella ni a sus empleados. Casey Finn, una de las líderes de las protestas, pide a la empresa Food for Less monitorear a sus trabajadores con el objetivo de aminorar el riesgo de contagios. También estamos pidiendo que hay más acceso a pruebas de COVID-19 para los trabajadores de esas tiendas porque como ya sabemos que están en riesgo de tener el virus y es muy importante que pueden tomar si lo tienen. Para apoyar a esta trabajadora y a todos sus compañeros que se han visto afectados por el COVID-19, decenas de coches acudieron al estacionamiento del supermercado con pancartas para pedir mayor protección para los empleados y respeto a la comunidad hispana. En ellas se podían leer mensajes como mantenga a sus empleados seguros. Según el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio, en la zona de Los Ángeles hay un centenar de trabajadores de supermercados afectados por la pandemia.